Y los protagonistas de la siguiente historia cumplieron una vida al servicio del país. Fueron rescatistas, expertos antiexplosivos y juiciosos vigilantes que ahora ya retirados buscan una familia amorosa que los cuide el resto de su vida. ¿Quién no quisiera tener un héroe en casa? Un amigo fiel que ha salvado vidas, que ha contribuido con el país. 32 perros entre pastores belga, labradores, golden retriever y pastores alemanes, jubilados de la policía, están esperando ser adoptados. Entre ellos está Igor, un golden retriever con más de cinco años de servicios. Es el terror de los narcotraficantes, como se hizo un reportaje hace un año. Nuestro canino lleva más de mil kilos detectados en un año de sustancias alucinógenas, las cuales iban para el exterior. Alan ya tiene hogar. Es un pastor belga, antiexplosivista con 11 años de servicio de la policía y su entrenador decidió adoptarlo. Este perrito ha cumplido también funciones de erradicación manual, donde se han encontrado campos minados. Son los animales que estuvieron por años apoyando las labores de la policía metropolitana de Bogotá, pero ¿cuáles son los requisitos para adoptar? Primero, tener un lugar o espacio para que nuestro canino conviva. Segundo, garantizar la alimentación o sus medicamentos de cada canino, en caso de que el canino se enferme, donde se comprometa cada ciudadano o policial de que nuestro canino va a ser un canino de compañía, más no de trabajo. Adopta a un héroe es el llamado de la policía. Si usted está interesado en uno de los 32 perros en adopción, debe acercarse a la comandancia de la policía de carabineros, ubicado en el Parque Nacional, en el oriente de Bogotá.